Me pasé de alcohol y justo me escribiste toma mi dirección Me pasé de alcohol y justo me escribiste toma mi dirección Dile a tu amiga que hoy la seguimos en mi casa Tengo el party preparado en la terraza Y hoy con lo mío andamos puestos pa' la casa Metamos una mis piezas, vamos a ver qué pasa Prende la cámara y hagáme una pic, eh, si la subes baby te doy retweet Yo no soy babunny pero estoy en mi pic, te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hagáme una pic, eh, si la subes baby te doy retweet Yo no soy babunny pero estoy en mi pic, te doy despacito porque tú eres un hit No te va de bola, se la pone inquieto, ella no es Karol pero tiene una chupeta Siempre estás en línea cuando le invitan de fiesta, pero si le habla a su novio ya se desconecta Nadie me dijo que vuelve y lo hacemos pa' un video kick, que tantos de jugadores le comentan en el feed Dice que tiene tu casa en plaza en Puerto Rico, sé que es una pic, pero tanto no un pico, bella Tiene un short de MLS, la chaqueta de RS, la llamaron pa' la tele y dijo que ni ahí aparece Ella es variante, se viste de delante, combina la cartera con la Nike y los colgantes Póntale una tip, ponte el erotic, que en esta casa tu culito es trending topic Llamarán a ti, que ando con goti Prende la cámara y hagáme una pic, eh, si la subes baby te doy retweet Yo no soy babunny pero estoy en mi pic, te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hagáme una pic, eh, si la subes baby te doy retweet Tú no soy bad money pero estoy en mi pic, te doy despacito porque tú eres un hit Matías Medina, sonando en tus oídos